Hola, buenas tardes, venimos con un nuevo capítulo de Don't Start Together, la Forza, y toca otra victoria, ¿no? Estamos aquí otra vez con Skenley, con Pablo Rondart y con Mienia. Vamos a sacar una victoria esta vez con Wilson. ¡Eso es pego! Buah, si perdemos ha quedado todo mal, ya verás. ¡Venga ahí, venga ahí! ¡Muerto al cerdo! Esta vez me toca al de Atlas, que en la anterior estuve a puntín, a puntín, de hacérmelo sin morir. ¡Sopalweber! ¿Y es? ¡Sopal! Rodeado de cerdos y disparo a la nada. ¡Venga, cerdos! ¡Morir! Dijeron, por cierto, en el aviso que iban a sacar este fin de semana misiones especiales para pros. ¿Para mí? Pues voy yo, Healer, no pasa nada. Porque siempre sale después de la tercera. No. La última de los cerdos siempre se juntan en el medio. Yo también a mí me parecía que antes era al acabar. No, va cambiando un poco. Se va actualizando, cada poco le meten... Yo creo que si te lo asustes. Sí, sí, vamos a sacar 20.000 mierdas. Ya lo veo. Venga ahí. Tardo afuera. Pero al final va a ir a Healer o no? Pregúntale. Sí, mira. Está allá. Sí, tú deja la corona ahí. La dejo a su casa. Claro, deja el bastón que... Yo soy Jerez de DPS. Vale, hay un tótem arriba. Voy a cargármelo. Vuelvo ahora. ¿Por qué si ahora hay muchos más tótem escudo que de los otros, tío? Los escudos son los que más dan por culo. Bien. Ya, los otros dos un poco bastante más mierda. A ver, el de daño, aún cuando está el... El tocho. ¿Cómo se llama? El... El battle master, el cerdo enorme, aún duele, eh. Porque te baja la mitad de la vida un tanque de una osca, eh. Next. Eh... Voy a cargarme el tótem. Eh, o sea... Los top... Perdón, eh... Pues... Vale, me coge el tótem. Vuelvo para abajo, que me están pegando. Cuando vayan quedando las cerbatanas en el suelo... Tú coges y en menos de un minuto tienes que usar tres. O sea, te pones al lado... Al final se acumulan muchas cerbatanas en el suelo, así que sin fallo, eh. No, no, no tienen por qué ser cerbatanas. Puedes disparar con las motendarts, creo. Vale, son habilidades, o sea, que sin fallo. Eso se hace fácil. El que lo va a poner es el... O ya lo tienes. No, no, no. Y después de los procomandantes van las tortugas. Hora de partir caras. El disparo del motendart, al principio, guárdalo para cuando se convierte en... Cuando se agacha. Porque también lo levantas. Sobre todo cuando vayamos con un Woody, porque Woody no los puede levantar. Eso para Weber. Weber, cógete ese casco. Polina, acaba de salir de... Pero es daño que estamos sufriendo. Con ese... Yo lo digo, acaba de salir... Ya, ya, es que con el... Tú con las arañas esperas más. Y las arañas no mueren. No, no pueden morir. Pero por... Bueno. A ver, ¿a cuál de las dos pegamos? Hay que centrarse a la de arriba. A la de arriba. Todo es a la de arriba. Venga. Muy profesional. Yanis con su... Es mi daño. Yo me lo como. Hago lo que quiero. A ver, a la de arriba. A la de arriba. Venga ahí. Es que estoy pensando que tienen que acabar cada partida con los pulmones reventados. ¿Quién? Por los personajes de tanto su plan acelerado. Hostias. Eso son cosas que... Muy típicas de pensar de Ronda. Yo creo que nadie más lo piensa. Nadie se había parado a pensar en eso. La verdad es que no. Al ser personajes de videojuego y no respirar. Bueno, estoy hecho. Yo voy haciendo el cambio. Ah, mira. Tengo aquí el molte. Claro, ahora que ya están estos en el suelo. Cambialos. Yo como si el segundo... Sí, pero son todos el mismo. Da igual, da igual. Es usar tres ataques especiales en menos de un minuto. Sí. Sí. Da igual que sean en un minuto. Ah, vale. Sí, de cualquier cual sea. Vamos a por esta. ¿Eh, eh, eh? ¿Dónde está mi...? ¡Aquí! ¡Que lo estoy haciendo! Te lo dejo ahora. Vale. ¿Quieres que...? Mira, cayó la corona. ¿Quieres que para...? Ahí está. ¿Aquí me estamos pegando, por cierto? ¡Uf, no sé! Ahí sí, pues, ahí sí. ¿Quieres que te deje las cerbatas más pequeñas para que te hagas el logro? Eh, yo creo que ya lo he hecho. ¿What? Ya. ¿Hace falta tirar la habilidad con todas para hacerlo? Sí. Ah, pues entonces no. Tres habilidades. Te dejo las pequeñas, los cerbatanos del principio, para que las puedas cambiar rápido. Vale, gracias. Lo mejor es, tú coges las tres y, bueno, entre ronda y ronda, dejas las tres juntas, sabes, donde van a salir enemigos y pegas primero con una, la cambias, pegas con la otra, la cambias, pegas con la otra y ya tienes el logro hecho. Es súper fácil de hacer ese logro. A ver, metí a un guerrero. ¡Uy, que nada! ¡Hazlo con el escorpión que salga según nos cargamos a estos, eh! Y ya está. Hay una aquí donde esté escorpión, aquí. Así que me voy a dejar ya los espacios aquí. ¡Uy, va! ¡Horror mío! ¡No! ¡Puto Poison! Necesita un nerf el veneno, pero urgentísimo, es cosa mía. ¡Venga, picho, afuera! ¡Venga, picho, afuera! Venga, pega la primera habilidad, cambia de arma, segunda habilidad, cambia de arma, así, todo el rato. ¿Que lo haces tú o que lo haga yo? Tú, para sacar el logro. ¡Vale! ¡No, sí, ya lo hice, ya lo hice! ¡Ah, vale, pues nada! ¿Tortugo o escorpión que nos cargamos primero? Vale, escorpión. ¡Tiene un mono! ¡Eh! ¿Quién es el runner? Eh... Pues uno, ¿no? Ya, pues... ¡Puede ser! ¡Eres la mítica! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! Bueno, pues si ya... ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si me desconecto el mando, vale, ya está conectado. Eh... Ya que no los vas a usar, voy a cambiar yo de arma. ¿Sabes qué? Cambiando de arma como hiciste tú para la habilidad, metes muchísimo más daño, ¿verdad? Sí, sí, claro. Eh... ¡Muerto! No hay Wilson al final. ¡Qué putada! Sí, sí, sí. Soy yo, soy yo Wilson. Yo era una de puta madre. Ya, que no había muerto nadie. No, o sea, me había olvidado que era Wilson ahora. Y Teddy, cariño. ¿Eh? ¡Eh! ¡Ton Teddy! ¡Vivo el oso! ¡El oso! ¡Cayó! ¡next! Un piso que nos cojó la sangre, ¿te? WX, Susan, tu pasiva. Confiamos en ti. ¡Munca más! Le hizo un boletimoso de peluche Yo no digo nada Alguien tiene que revivir ¿Qué pasa? No, no, que le dejéis Pero no ataque el Woody Tío, te va a ir a atacar Ya está, ya está Esto ya cayó Él no lo sabe aún Pero ya cayó Alguien tendría que decirle a Woody Que su hacha tiene un agro infinito Debería saberlo, tío Por la verdad que es Por eso Venga, venga ¿Qué hora, Jenny? No, yo soy 39 ya Bueno, con esto Ah, mira que bien Le voy a poner el Crystal Tiara Porque me queda divino Vaya No le dije Se te da mal esa esquina, eh Cada vez que te metes para la esquina De la real salida de ella Mete el Feal Mete el Feal Claro, metes el Feal Ya está ahí cabrón, cae cabrón Ya cayó Venga, segunda corona del tanque Mientras necesitamos ir al segundo tanque me la pongo yo O la quieres Tunis Mejor píllate la Tunis Que te va a ir mejor Con la segunda Bueno, en verdad La primera también va a ver La primera está muy bien Pero la segunda La segunda le va a ir mejor Si se le la vea Si Esta ahí ¿Cabe es? Ah, claro Infinita la Mierda A ver, hay que pegar los dos al mismo Voy a pegar a ver que los pegas tú si puedo Ahí está, ahí al lado Ahí, ahí, ahí Ahí, gala No es barra Ahí no, ya no Habría que darle a uno de una acción porque va a jodir Ahí, dale al, da, 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 ahí Ya Sí Sí Vale, no pasa nada Tú pega cosas, pega cosas Oh, mierda, mierda Ha muerto, ha muerto Woody No me habían disparado Que me haya morir Estás bien, estás en la curación Todos estamos en la curación Sorprendentemente Estamos pegando al de abajo Ya estamos Hostia, sí No, estábamos todos pegando abajo Pero como había alguien que no pegaba abajo Todo el mundo se puso a pegar arriba Por hobby Da igual, hiciste bien tu trabajo Usando tu pasiva Da igual, no importa que no lo veas El personaje perfecto para el lado es WX Ahora... Mira que le maté un meteo en la cara Nooo Este ya cayó Venga, ya he fallado dos cerbatanas Puedo fallar la tercera Duérmete, duérmete Nooo, error mío, error mío, error mío, error mío, error mío, ya es tarde Ay, ya, ya, ya está No, no ha pasado nada Nooo, ya es tarde, ya es tarde, ahora hay que matarlo Ahora es un rush, ahora es un rush No, no atacar No atacar Sí, 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 a atacar Ahora no, no atacar, no atacar No Ahí, perro Toda salida a pedir de Mido House Que lo digo más que nada por el lag de Ana Claro, sí, por si no te va a dar lento Nooo Pero vaya castellazo no me pide Sí, no, no Mételo y puto innombrable el bicho este, eh No atacar Yo he hecho un phantom armadura de cooldown Hay una ¿Dónde? Eh, pero, claro, sí, no Solo cayó una, ¿no? Ah, porque hay muy pocos daños, quizá, o algo así Si no, no entiendo muy bien porque solo cayó una Claro Me voy a poner esta, boli, no me voy a cascar No atacar Uf Ordenando Mr. Batana No 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 ¡No! ¡Uy! ¡Pues fue sin cagar! Ahí va uno... ¡Laga! Casi todos, solo quedan un par de cerdos Solo quedan dos Uno... ¡Ya! Vale, hay que llevarlo al punto A una esquina, sí Base hop A la de arriba, que queda más cerca, si eso Supongo A la que vaya Woody La de arriba es en la que salimos Vale, sí Supongo Sí, sí, ahí es donde lo hemos hecho tras vez Ordenando las cerbatanas de nuevo Para el nuevo emplazamiento de combate Uno que sabe Uff Esa lleva por bien, chaval Sí, pero mira, mira como disparabilidades, ¿sabes? ¿Quién es el mayor punto DPS del juego? Y mira, Wicker como pilla el hueco Y ahí también en el... ¡Uy, merda! Perdón, perdón, error mío, error mío ¡Ya, Wicker! Estoy en él, estoy en él, estoy en él, estoy en él Estoy en él, 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 estoy acurado Me tiro Pues todo dan Vuelvo a hacer de pies ¡No, no! ¡Uf, no hay problema! En el siguiente film, ahí ¡Ahí, intenta atacar! ¡Lo intento! ¡Fuera, igual! ¡Fuera! ¡Arriba tú! ¡Arriba tú! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sí, saltad! ¡Se saltaste! ¡Vamos a atacar! ¡Voy, voy, voy! ¡Estoy en ello, estoy en ello, estoy en ello! ¡Para arriba, campeón! ¡Uy! ¡Me adelanto un poco, perdón! ¡Esos cortes de WX al... ¡Ya! ¡No pasa nada! ¡Oye, mierda! ¡Justo, tío! ¡No, no! ¡Se escapó! ¡Se escapó! ¡No me picotes! ¡No me picotes! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Guay, guay, guay, guay! ¡Los dos tanques arriba! ¡Atacando otra vez, atacarle! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Al healer, al healer, al healer! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ah! ¿Dónde está el healer? ¿El healer está muerto? ¡Sí! ¡Dónde es Woody! ¡Dónde es Woody! ¡Error mío! ¡Estoy en ello, estoy en ello, estoy en ello, estoy en ello! ¡Ahí, ahí! ¡Ya está! ¡Ya está otra vez! ¡Ya está! ¡No me picotes! ¡Ahí viene healer! ¡Me imagino que echará! ¡Ahí! 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 ¡No! ¡Se ha salido el cabrón! ¡Se ha salido! ¡Y no va a entrar! ¡No, ni media! ¡Ni media! ¡Arriba todo el mundo! ¡Me cago en la puta! ¡Luchar! ¡Cuidado! ¡Yo no! ¡Yo no puedo morir! ¡Yo no puedo morir! ¡Uf! ¡Uf! ¡Dida! ¡No atacéis! ¡No atacéis! ¡No atacéis! ¡Pero qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Salió! ¡Salió! ¡Y me persigue a mí! ¡Morir! ¡Pero eso hay que ponerlo en la esquina! ¡Uf! ¡Necesito que alguien me cure! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Qué putada! ¡Fora bit! ¡Fora bit, chicos! ¡No pasa nada! En la siguiente nos hacemos el de antes. Bueno, y hasta el siguiente capítulo cuidados mucho y sobre todo, sed buenos! ¡Ay, ¿no haces beso? ¡Sí! ¡Bien, no haces beso! ¡Poncred! ¡Ya! ¡Ay, no haces beso!